Tengo tu foto guardada en mi cel Mi cuerpo recuerda al tocar tu piel Iba esperando tu llamada Para ver si me recordabas No sé si esto vuelva a suceder Todo mago para el tiempo retroceder Tiene mi mente colapsada De ti ya no sé nada Nuestro amor no funcionó Mil problemas entre los dos Solo le agradezco a Dios Por el tiempo que nosotros Lo hacemos, aprendemos, en un vuelo entremos Fumamos, prendemos y nos encendemos Los dos sabemos que aún no queremos Dar un par de besos Un bueno recuerdo No lo olvido con el tiempo Te siento por dentro en todo momento Sentimiento Miro y te lamento Lo siento Tengo tu foto guardada en mi cel Mi cuerpo recuerda al tocar tu piel Y yo esperando tu llamada Para ver si me recordabas No sé si esto vuelva a suceder Cómo hago para el tiempo retroceder Tiene mi mente colapsada De ti ya no sé nada Nuestro amor no funcionó Mi problema entre los dos Solo le agradezco a Dios Por enseñanza que me dio Hoy en día Día bueno Día triste Momento triste Y feliz Primo aprendiste Primo aprendiste Primo aprendiste El amor Vaya Solo Lo sano Vaya 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 Vaya